...en un mundo y con mi, más ilusiones y lo... ¿Cómo se están pasando? Buenas noches, Madrid. Siempre querido decir eso. Con todos los sabrosos uno se brinca, de todo lo que duelo no se engancha. Lo extraño me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo en tu salsa. ¿Será que me llenaré la sofrilla? ¿Será que no funciona la terapia? Yo tengo el paraíso en la mirilla, pero me llenaré con tu salsa. Voy cayendo ante tu hechizo otra vez, sabiendo que a mí mismo soy traidor. Fatalidad de no sentirme arrepentido, y saborear la incertidumbre de tu abrazo. Con todos los sabrosos uno se brinca, de todo lo que duelo no se engancha. Lo extraño me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo en tu salsa. ¿Será que me llenaré la sofrilla? ¿Será que no funciona la terapia? Yo tengo el paraíso en la mirilla, pero me quemo en tu salsa. Y no hay excusa ni pretexto esta vez. Esta furia no tiene implicación. Esta ansiedad es de que flores de delirio. Y no hay excusa ni pretexto esta vez, saborear la incertidumbre de tu abrazo. Lo extraño me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo en tu salsa. ¿Será que me cansé la sofrilla? ¿Será que no funciona la terapia? Yo tengo el paraíso en la mirilla, pero me llevo en tu salsa. Y marea, pero me encanta. 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 m marea, pero me encanta. M marea, pero me encanta. M marea, pero me encanta. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!